¿Cómo con las participaciones federales? ¿Cómo se ha mejorado la recaudación? ¿Cómo se ha mejorado la recaudación federales? ¿Cómo se ha mejorado la recaudación federales? Se llevan a cabo estrategias muy puntuales en cada una de las comunidades donde tenemos un análisis, por ejemplo, de comunidades donde tenemos bajo participación en los pagos. Los incentivamos y los motivamos para que acudan y podamos apoyarles en cierta medida. Hemos hecho, por ejemplo, tres decretos fiscales en el tema de ahorros durante el año. Eso también nos ha ayudado mucho para que la gente, pues, que entendemos la situación económica por la que atraviesan, puedan motivarse y con este descuento puedan pagar y estar al corriente. Y que eso también nos ha ayudado en gran medida, pues, a que podamos tener, pues, ingresos mayores a los que se tenían en años anteriores. ¿Y en cuanto a los ingresos de años anteriores y cuántos se nos fueron? Hasta el balance del mes pasado, en el tema del predial, habíamos incrementado un millón ochocientos en la recaudación y en el agua potable un millón de pesos. En comparación a los meses anteriores, todavía, pues, nos queda hacer el balance del segundo semestre del año, pero, pues, pensamos que va a ser igual positivo. Entonces, todavía tenemos ahí una cartera vencida como del cuarenta y cinco por ciento más o menos. Entonces, históricamente no se ha pagado más del sesenta y tantos por ciento. Entonces, por ahí, pues, hemos tenido buenos números y la intención es de que podamos motivar también con estas estrategias para que la gente que aún le falta por pagar pueda acercarse y que podamos cerrar, pues, bien del año. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.